Hola Manuel, te hablaba para decirte, que lo nuestro no puede continuar, que lo hemos terminado. Todo el amor que te di, no supise valorar, no quisiera decirte. Pero lamentablemente, ¿qué otro ocupa mi lugar? DJ Manny. Miente, miente, miente al decir que lo nuestro se acabó. Miente, miente, miente al decir que se acabó el amor. Hoy se queda callada, no me mira de frente, solo un mensaje de voz, que no dice te quiero. Ya no quiero escuchar lo que dice el mensaje, que se acabó el amor. Miente, miente, miente al decir que lo nuestro se acabó. Miente, miente al decir que se acabó el amor. Miente, miente al decir que se acabó el amor. Yo no sabía que la pena no valía, que cuando te daba un beso su mirada era vacía. Que todo lo que sentía yo empezaba por dentro, al pasar los días se volvía una bomba del tiempo. Aquí me tienes, pa' consuelo suelta, amiguita, consejo que me olvides. Y si te veo en castigo, que lo malo ya pasó, que no busques más respuestas que escupides. De nuevo seguro va a tocar tu puerta. Miente, miente, miente al decir que lo nuestro se acabó. Miente, miente, miente al decir que se acabó el amor. Miente, miente al decir que lo nuestro se acabó. Miente, miente al decir que lo nuestro se acabó. Miente, miente al decir que lo nuestro se acabó.